¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, estamos acá en la finca Herminia Vamos a hacer un próximo video para mi canal de YouTube Y para qué pasa Jujuy Bueno, vamos a mostrarles cómo realmente se ve Hay mucha gente, bastante gente Así que bueno, vamos a denombrar con este nuevo video Espero que les guste Suscríbanse a mi canal de YouTube Y activen la campanita ¡Empezamos! Dice, siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida ¡Dale! Cooperaba todo de ti Porque mi amor, porque de mí Todo tenías, tenías, mi amor ¡Ahí va! ¿Cómo puedo llamarte así? De mil recuerdos ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo llamarte así? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¡Opa! ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo llamarte así? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¡Dale sabor! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Opa! ¡Vení, vení! ¡Cubia! ¡Dale! ¡Pah! ¡Oh! ¡A bailar, bailar! ¡Dame de fiesta, papá! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Como dice! Yo me vuelvo a enamorar para sufrir Yo me vuelvo a enamorar menos de ti Yo me vuelvo a enamorar para llorar Yo me vuelvo a enamorar nunca acabo más Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Ismael del Grupo Libero, un placer conocerte Hace bastante tiempo que te sigo Y nada, algún saludito que quiera mandar a toda la gente De la finca Herminia que vino Agradecerle a todos porque La verdad que han reventado Han colmado las instalaciones Han cantado, han bailado Todos y han portado de 10 los chicos Así que bueno, hay que felicitarles y decirles Felices vacaciones, feliz año Y bueno, que la pasemos de 10 Escuchame, una pregunta picante ¿Puedes responder o no? La pregunta es, si tu ex Te manda un mensaje a las 5 de la mañana Y te dice venir para mi casa, ¿vas o no vas? Sí ¿Vas? Sí, pero ¿Cuál ex? Porque uno puede tener muchas ex Sí, la que te estuvo más loquita o algo así Claro, sí Vas, de una O sea, Ismael Libero Ya fui ¿Fuiste? Ya fui una vez Pasó Bueno, Ismael Hubo una rebancha y sí, sí, pasó Ah, pasó, pasó Sí, sí Bueno, desearte lo mejor para este año a vos Todos los éxitos del mundo Y nada, bueno, mandamos saludos para ¿Qué pasa en Juy? Bueno, para toda la gente de ¿Qué pasa en Juy? Para la gente que sigue la página Un saludo muy grande Felices vacaciones Y bueno, a pasarla bien DJ Elia, eh La rompe acá en la finca de La Hermiña Si tu ex te manda un mensaje ahora mismo y te dice estoy acá en la finca de La Hermiña Vení ya ¿Vas o no vas? No, porque acá estoy con la tóxica ¿Para qué, boludo? Corta Corta ¿Para qué la quiero la otra? Ojo, eh Guarda, 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 guarda Se arma Se arma la fiesta acá, eh A ver ese pasito Arriba ¿De dónde? A la Pampa, a la Pampa A la Pampa Saludos a toda la gente de A la Pampa Que aquí era tuya, eh Yo soy la hija, con la mamá y con la hija A la viejita Muy buena, muy buena Un saludo a todos los aromopeños, los machos de la Pampa Los capos de mejor de la aire A la Pampa Gracias a la mamá A la Pampa Capilla de un filo, loco ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Queremos un saludo a alguien Aguante, cipoacha, loco Aguante, cipoacha ¿Cipoacha? No vale Pregunta de la tarde ¿Sí? Pregunta de la tarde Si tu ex Está acá en la finca de la Hermiña Y te dice Quiero bailar con vos Que venga Que venga Que venga Ojo, eh Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué temazo, hermano? Ese sí es un tema Ojo Lo que pasa en la finca ¿Se queda en la finca? Tienes un pasito Un pasito Un pasito Muy bien Un pasito Un pasito Papá Estos son los diablos de Jujuy Eh, ¿cómo saltamos? Saltamos Ah, eh, 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 eh Ah, de maldad ¿Quieres mandar algún saludo en especial? ¿Algún saludo en especial a alguien? Un saludo en especial a la comparsa Avenida de Mayo Bien, bien, bien Sí, una pregunta ¿Se vuelve con la ex? No 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 20, 20, 20 Eh, contemos, eh Contemos Dale, dale, dale Va 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 6 2 1 6 6 7 7 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 Centeno Estás preso sin libertad hace 4 años y para toda mi familia Un fuerte saludo ¿Te podés tirar un sapucay? Un sapucay para toda mi familia y para toda mi vieja ¡Ah! 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 ¡A bailar bailar! ¡Dale pieza papá! ¡Dale! ¡Ah! 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 Ahora, ¿cómo dices? Yo me vuelvo a enamorar para sufrir Yo me vuelvo a enamorar menos de ti Yo me vuelvo a enamorar para llorar Yo me vuelvo a enamorar nunca con él Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Todo lo se viera haciendo pa' arriba Dice Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Yo solo estoy y gracias Quiero saber Que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Dice Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar Mi amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar Mi amor Mi amor Si tú supieras cuando estoy sujeto Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límites del tiempo Como quise la canción fuera un sueño Estar contigo a cada momento Era muy triste porque yo tiene dueño Déjame entrar Las manos a Dios A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar Mi amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Amor, amor Que yo quiero solo dar Mi amor Y ahora Que suene los callos Dale Juvian Vivo Va A bailar A bailar A bailar Estamos de fiesta Vamos Eh, eh, eh Es que no saben que lo canta esta noche O mi que flote Dice Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muerto por ti No me enlaces tu querer ¿Cómo dice? Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Como dice el otro lado No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Yo ya no voy a verte jamás Dale No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Yo no voy a verte jamás Muchas gracias Esto era Juvian Vivo para ustedes De corazón a corazón loco Muchas gracias Felicidades para todos Que deseamos todo lo mejor Del mundo Ey Juvian Chao Yo no voy a verte jamás 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 Gracias.